Cristo es mi prometido, Él es toda mi vida, enamora mi alma al contemplar su faz. Él recubrió de estrellas, mi manto de doncella y fulgura en mi dedo, su anillo nupcial. Hoy un rey se une a tu amor, es señor del mundo y de interior. Hoy la tierra se viste de color, y arriba en el cielo celebran esta unión. Este rey que un día te miró, hoy selló la alianza que inició. Jesús quiso ser tu esposo desde aquí, no quiso esperarse para estar junto a ti. Cantamos la misericordia de Jesús, que no pide condición para amar. Cantamos su gran compasión por todo el mundo, que solo quiere abrazar y perdonar. Gracias a Dios por entregarnos lo mejor, su cuerpo en comunión. Y ya ves que el mundo siempre es fiel, y se da entero a los demás. Tú serás, tú serás la imagen de Jesús, si dejas que María viva en tu corazón. Cantamos la misericordia de Jesús, que no pide condición para amar. Por esta unión serás el suelo del Señor, muchas almas le darás por la oración. Pero lo que Él te pide el día de hoy, es tu vida en nublación. Tu vida en nublación, tu vida en nublación. Tu vida en nublación, tu vida en nublación. Tu vida en nublación.